Pánico en Pueblo Bello Cesar Mula se desbocó y dejó a un hombre gravemente herido. Esta persona que responde al nombre de Starling Chaparro Vargas fue trasladada a un centro médico de Valledupar. El hecho que ocurrió sobre las 6 de la tarde de este jueves festivo cuando la víctima se desplazaba en una motocicleta siendo embestido por el animal quedó grabado en cámaras de seguridad. Starling Chaparro Vargas fue auxiliado y trasladado a un centro médico del municipio y posteriormente trasladado a una clínica de mayor nivel en Valledupar. Se conoció que en este suceso dos personas más, entre ellas una mujer, resultaron también lesionados sin gravedad. Tras el susto y la zozobra que vivieron los habitantes, el animal pudo ser controlado y llevado a una finca. Vamos a meterlo, pues. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Noblesita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.